Vamos, Leon. Vamos a matar a un hada. O intentarlo, al menos. El tema es que los hans no digan a Iho. Esta isla es preciosa de al... ideal, no, ideal, para hacernos aquí demasiado bonita para estas malditas hadas. Los humanos nos enseñasteis que el mundo se construye sobre los cadáveres de otras especies. A ver, como enseñanza. Ojo, doble los tramos aquí, eh. Vale. Dice que gaste tiempo matando enanos. No sé. Del fresco donde vives. Oye, que aquí hace 27 graditos y está bastante bien, eh. No sé. Vale. Lo que no sé aquí es... me dice que gaste tiempo matando enanos. No sé si porque la hada va a morir al cabo del tiempo. Vale. Lo que no sé aquí es... me dice que gaste tiempo matando enanos. Ok, pero bueno. Lo dice el bot, no yo. Lo que diga el bot no es responsabilidad mía, ya lo sabéis. Yo ni pincho ni corto en el bot. Yo de los chistes, adivinanzas, amor, las bolas, bola 8... Yo de eso no entiendo. Eso es cosa de... Del bot. Yo ahí... Oye, como sé si ha muerto la señora o no. Legada. Ahora que lo pienso. No. Dice que no debería ser responsabilidad de Zergus. No debería ser responsabilidad mía. Es una confirmación del no. Estamos en el idioma español y no se está doble negación. Tal como en... No, no. No debería ser cargo... No debería ser responsable. Te digo que tampoco debería seracforme. No debería ser responsable. No debería ser responsable. Peis que entreguen años y gastándome... No debería ser responsable. No mal. Ni si diga Patricus. Sin embargo, no debería ser responsable. También es un hombre que me tienes que decir. No debería ser responsable. No, no pero tal cuál la barra es muy? mal la pregunta lo que dice el bot no debería ser responsabilidad de celgus no no debería es así de claro pero no sé cómo hablar tú pero yo lo sé en este caso de no afirmación ya se ríe en tu cara y no quiero decir nada yo no me fui de alguien que se ríe de ti me da a esta gente por el tema de que muera el hada pero vamos que si no muera el hada sinceramente tampoco me importe mucho pero al menos me farmeo lo que den esta gente no sé qué es hierro por cierto debería de jugar mañana otra cosa y todavía no a ver hice el otro día el pensamiento de qué hacer pero no me decidí no hay un cofe ahí no hay un cofe ahí parece que eso se llega de la izquierda bueno de la derecha que va a ser aquí dentro que a la izquierda va a haber un camino oculto algo así parece el cofre morir escoria humana curamos pues joder que son muchos tío que son muchos tío no jodas a ver lo mato de una realmente un poco resiste a los enanos de hecho son muy resistes a los enanos porque dice que los humanos son mierda porque hemos destruido la naturaleza son muy hippies básicamente vale si me baja uno de cien la vida me curo vale si no por ahora si es verdad la última vez que voy dando me suben de nivel cierto así que quizás también me lo suban aquí si el ambiente está para ellos el ambiente está full amarillo eso puede ser un problema pero se puede ser un problema y se supone que quita mucho más no es que tienen una mierda pero pero ahí va les haría me suben sí otra magia más de nivel 1 se me ha desbloqueado venid a nosotros si queréis salvar a las hadas realmente no quiero matar a una hada pero bueno larguino barbino se llama a ver quiero bajar un segundo quiero bajar un segundo por el tema de a ver si hay una cueva hacia la izquierda o algo así para pillar el cofre que había en el otro lado que vimos además que me ha dicho el juego que pierde tiempo matándolo matando nanos no sé cómo podía perder mucho más tiempo matando nanos pero tampoco quiero que dure este eternamente me refiero a poder hacer defensa 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 y quedarme en una en una pelea eterna pero no creo que sea esa la idea lo principal será por arriba no entiendo yo supuesto que por arriba no sé no hay un punto guardado ahí no entiendo que sigue por ahí no tengo que matar a un boss seguramente lo general no son el último boss ya no me suena mal no esta gente no mira todavía me sube un prem la vida vale voy a hacerlo rápido esto porque a ver parece de la pena vale será entonces aquí el cofre uno más arriba sobre cómo crear a maru sinceramente no creo que maru sea miembro del grupo la verdad pero a ver no tengo a nadie negro bueno tengo aún si tengo un negro lo que pasa es que me trae un personaje que no esté manejando normalmente no sé hasta qué punto si no voy a llevar en el equipo se va a quedar sola yo no sé qué te lo digo si tengo un esqueleto el esqueleto es negro cierto lo que pasa es que a ver es que me lo dan bajo de nivel no sé si tengo que subirlo yo entiendo que sí o ya en el nivel que me lo dieron ya es como una especie de nivel base parecido al mío y si y de por sí es bajo no es que no sé muy bien cómo funciona el tema este supongo que tarde o temprano tendré que probar el cambiarme a los personajes y y hacer muchas luchas a ver si suben y se ponen algo interesante supongo que habrá un sitio bueno de farmeo os acordáis cuando sufría en las batallas yo me acuerdo a ver podríamos intentarlo en un grupo así random equiparlo intentar subirlo de nivel a ver qué pasa también puta porque qué sufrías pues supongo que porque no lleva bien el grupo hecho tiene la gente con un nivel bueno pero con una con un ataque de mierda básicamente si luego he aprendido que la magia es una mierda en este juego no sirve para nada salvo si tienes una valor de magia extremadamente alto anillo mágico mira hablando de magia 1 vale he mandado todos los putos enanos de aquí solamente por el tema de que nada muera si la guía se explica bien de nada debería de estar muerta si no está muerta mala suerte bueno también me queda un poco de pantalla segunda vez veis abajo izquierda la espada hacia arriba en vez de las dos flechas que tengo ahora avisadme porque eso es como tener super ataque que es como inmortal o algo así y no quiero jugar para ser mejor inmortal el hada debe morir en principio si el hada debe morir el hada debe morir es más dice que si no muere después de cierto evento que caiga la partida otra vez e intenté gastar en perder tiempo para que muera por qué es un final malo no es para conseguir el poder el último poder del otro hada que tengo en el equipo es que en este juego a ver con los picos a ver por lo que yo entiendo en este juego tenemos niveles de magia vale lo veis aquí nivel 1, 2, 3, 4 y 5 en este caso pues se supone que el nivel 7 o la técnica de nivel 7 o algo así no sé cada personaje tiene un modo de desbloquearlo que no es automático sino que hay que hacer alguna cosa para que se desbloquee por lo que entiendo no quieres declarármelo eso definitivamente señorano esa es tu opinión creo que me lo vas a dar a no ser que tú seas unero especialmente fuerte por algún motivo raro creo que esos son los míos me lo cobro vestido de escamas vestido de escamas la madura es solo para chicas vale por qué aumenta la defensa de mesa mágica se va a poner a esa señora que por lo menos tiene un vestido yo que sé que sea lo de apropiante un poco feo como lo permite el fin de fase 7 sí supongo aunque no es un objeto que se utiliza como tal pero sí mira, mira creo que está muerta no parece que se mueva creo que es esta señora de aquí yo creo que está muerta yo confío también te digo yo quiero saber que es la batalla final ahora con la siguiente batalla fuerte y me equipo no no es el caso vamos a quitarnos este vale tendría que haberme equipado quizá ¿qué creéis? debería de matar a los dos eran los primeros para que no me toquen los cojones la verdad en la noa venga en la noa sí, seguramente me tengo otro nivel aquí ya no ha muerto este me está disparando verde a ver cuánto quita un cañón en la cara ojo no es poco definitivamente es una cantidad de daño no, no me están gustando mucho los bosses pero bueno este me ha quitado la mitad de la vida ya te digo definitivamente me ha explicado un poco de qué va el tema vale no creo que pueda mantener el campo blanco por desgracia porque me tengo que recuperar la magia con el prota pero bueno lo hemos intentado mi ataque de super magia de nivel 3 voy a atacar el ante seguro uff mucha suerte toma no es máximo daño porque es de un elemento que no es contrario a este pero bueno el antecedente está bastante bien ¿de qué elemento es? por cierto es amarillo debería atacarle con azul no, con verde con verde vale vamos a atacarle con verde a ver si consigo convertir el campo se ha puesto defensa el cabrón todo verde si, ha quitado ha tardado ha tardado en quitar la verdad es que si 72 no está nada mal creo que tiene bastante bastante baja defensa mágica yo tengo verde si es una cura pues oye me la llevo me va a dar tiempo a bueno reclutar no porque no voy a reclutar a nadie pero hacer el evento si hago esta de 2 puedo hacer el hojarasca más 3 que siendo skin quitará poquito pero bueno 91 voy ni tan mal vale y tu necesitas uno más y así quitas aerodiscos 2 que debería de reventar bastante definitivamente va a cambiar rojo si quieres jugar este juego vamos esta señora roja ha fallado bueno vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Oh, ahí estamos, nivel 13. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien. Bien. Ya podemos ser súper triste, eh. Por la muerte esta, de la hada. Bien, ha muerto. Uy. Uy. Debería de equiparme. Yo no me fío un pelo de nada. Nada más que como yo me equipo automático, no me cuesta ningún trabajo. ¡Pum! ¡Hala! Hola, dragón de agua. Bienvenido. Bienvenido, hijo del hombre. Acercaos. Hostia, voy a cortar rollo. Pensaba que se iba a acercar a la plataforma de arriba. Vi el dragón ¿Nunca he hecho un dragón así en Chisa? No sé Cojo ideas Dragón de agua Ya sé lo que buscáis No hay razón para estar sorprendido Nosotros los dragones y durmientes Que hemos vivido en este mundo durante siglos Es una nimiedad La tierra que buscáis El monteígeno es el hogar del dragón de fuego Entonces será complicada A manos que halléis la forma de sofocar Sus intensas llamaradas Aceptad esto, hijo del hombre Mi aliento puede congelar Incluso la ardiente lava Me va a escupir a la cara Me apetece Aliento gélido Y va a tener a mi subordinado Príncipe azul Oh, vale No sé por qué me hacen Quiere ser más profundo De lo que de verdad es Pero bueno A tope Los generales dejaron que un grupo de humanos Le expulsaron de su bosquecito La culpa la tienen los humanitos Vaya Quizá la haríamos un poco parda en el pantano No pasa nada Si yo viajo entre el mundo Hay un clon de ustedes en otro sitio No pasa nada Me está haciendo la bronca Porque ha muerto gente Ojo que me quieren quitar la pava La de verde Pero bueno Me quieren robar Pero eso es lo que me costó conseguir La alada esta Enterada Rosetta Cuidado Vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a intentar Hacer Lo de Irnos al sitio ese Que te dije antes Al Elimit Hideaway 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 Vamos a hacer esta cosa rápida Porque esto tarda 20 mil millones de años En En recorrerse De hecho era por aquí Y por aquí No vamos a creer tío He matado nada Vale Dice Completa La isla del dragón de agua La mini quest De la isla del dragón de agua En casa Y vuelve A el otro mundo Y dice Ve a Hermit Hideaway Y te darás cuenta De un trozo de tierra Que Está tan caliente Que no crece la vegetación Bueno Confiemos Yo confío La verdad Por cierto Lo que me han dado Tío El príncipe azul Ese que carajo es Lo que me han dado Aliento ha salido este Pero después me han dado Me ha dicho que es un compañero Es un personaje No, no parece Es un Es un elemento No, es un elemento De agua Pero no tengo a nadie De Bueno, sí Si tengo a alguien De agua ¿Verdad? Esta es de agua Creo Vale Manda una invocación Quienes sí que sabe Que hay invocaciones En este juego Pero por lo visto Hay invocaciones En este juego A ver Estamos ¿Dónde tengo que ir? Hermit Hideway Es aquí Bueno, me dijiste Un poco arriba Aquí Me dijiste algo De arriba A la izquierda A la derecha Algo así Claro Es aquí Hermit Hideway Hermit Año Claro Pensaba que Hermit era el nombre De un pavo Pero no No es el nombre De un pavo Es Hermit Año Vale Me dice Un trozo de tierra Donde la vejez No crece No sé si se refiere A este O a este Yo creo que se refiere A este Que está más calentito Usa el aliento gelido Dice que para mí A ver A ver Quizás sea aquí Vamos Joder, ¿dónde es? ¿Aquí? Vale, vale, vale El juego El juego Te medio guía Aunque parezca que no Estupendo Y ahora dice Pues eso Que no podemos reclutar Al pavo Todavía Pero Que tenemos que hacer Esto Antes de Para poder conseguirlo Así que Hecho está Y ya está Ya lo siguiente es Que vayamos Al fuente Dragonia Eso no sé Dónde es Pero bueno Eso será Problema de El El Celucub Del Del futuro A ver si lo encuentro Por aquí Antes de Tal No sé ¿Dónde es? Dragón de tierra No Fidos No 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 sé ¿Dónde es? Siente El sitio Que tengo Que ir Lo buscaré En el siguiente Lo buscaré Para el siguiente Vídeo Da igual Voy a irme Hacia Termina Que es un sitio Donde está el punto Guardado Aquí no se puede Guardar En medio Del mapa ¿Verdad? Ah pues sí Pues ala Pues paramos Entonces por aquí Amén ¿Qué? 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 Amén ¿Qué? Gracias.